¡Hola a todas! Soy yo otra vez, Susy. Y hoy, como pueden ver por el título, vengo a enseñarles mis productos terminados y jubilados. O sea, aquellos a los que pues no me los terminé totalmente, pero pues ya es hora de decirles bye bye. Así que comencemos porque sí son varias cosas. Antes de comenzar, quiero hablarles de Pokémon, que bueno, si ustedes tuvieron infancia, seguramente vieron Pokémon o a lo mejor no les gustó y lo dejaron de ver, pero ya está este nuevo juego que se llama Pokémon Go, que supuestamente no está disponible en México, pero hay formas de conseguirlo. Quiero contarles que yo ya soy nivel 5. No sé si like si a ustedes también les gusta Pokémon, igual que a mí. Y coméntenme un solecito si ustedes también juegan y cuéntenme qué Pokémones han atrapado ustedes y qué nivel son y en qué equipo están. Aquí, sonriendo con mi basura. ¡Oh, qué graciosa eres! Lo primero es este desolante que este justo me lo acabo de terminar. Es este de Toe. Es el Go Fresh, que creo que es de pepino porque tiene un pepino. Cumplió su función. No me parece que sea el mejor. Ya, no hay mucho que decir de esto. El siguiente es otro desolante. Este es de Nivea. Este es el Dry Comfort Plus, que diga Dry Comfort Plus, doble protección. Este me gustó. Este me gustó más que el de Doe. Así que sí, también cumplió su función. Sí, prefiero este. Luego tengo esta crema para afeitar, que es de la marca Pure Silk y dice que es para sensitive skin, o sea, para piel sensible. Es esta. Esta es la que cuesta como 50 pesos en Walmart porque las demás cuestan como 80, 90 pesos. Pero no sé, la verdad no me fascinó. No me pareció nada. ¡Wow! Tengo también unas pestañas postizas. Estas son de la marca Ant o A&D Accessories. Es el número 13. Estas, pues, obviamente ya no las tengo. Ya las tiré. Pero estas son como más de plástico. Tienen la banda muy gruesa y si no las cortas bien, pueden llegar a picarte los ojos. La ventaja que tienen estas es que a mí me costaron 6 pesos de menudeo y de mayoreo que en algunos locales sobre Avenida Javier Minas ya saben que yo tengo un video sobre dónde comprar cosméticos en Avenida Javier Minas. Les dejo la banderilla por aquí para que vayan a verlo. Pero en fin, en esas tiendas hay algunas que manejan mayoreo de 6 piezas o de 12 piezas, otras de 10 piezas. Varía de tienda en tienda, pero de mayoreo todas manejan el precio de 3 pesos con esta marca y de menudeo también todas manejan 6 pesos. Así que, no sé, no son mis favoritas, pero ahí tengo otras. Así que las voy a usar para, pues, ya decirles bye bye. Tengo esta crema de St. Ives. Esta es la de colágeno y elastina. Tienen 532 mililitros y esta crema huele súper rico. De verdad, huele súper, súper rico. Esta me gusta mucho. Es muy ligerita, es como súper líquida y se absorbe rápido. Les digo, me gusta el olor, de verdad, me gusta mucho olor. Siento que me hidrata bien la piel. Y esta la compré, bueno, venía como en un kit del exfoliante de... Venía en esta el kit del exfoliante de St. Ives, el que es de Durazno, que es famosísimo. El exfoliante, pues, ya murió. No recuerdo si lo saqué en un video o no, pero pues murió. Me pareció de dos. Y esta sí me gusta. Sí la compraré otra vez, pero en este momento no, porque quiero probar otras cremas. También tenemos aquí un exfoliante corporal. Este es de Serapil. Este dice que tiene extracto de piña y papaya. Tiene 200 mililitros. Y este me costó 50 pesos. Es bueno, me gustó, cumple su función. No sé, no diría que me súper encanta, pero igual y lo volvería a comprar porque, pues, en realidad todos los demás están súper caros. Y eso sí, de verdad, me da codo. Pero este me agrada. 200 mililitros. Está bien. Bueno, yo utilizo este rastrillo. Este es de la marca EQ8. O ecuate, como quieran llamarle. Este rastrillo es como súper filoso y tiene cinco hojas de precisión. Y la cajita de cartucho... La cajita trae cuatro cartuchos de repuesto. Los repuestos te cuestan como 70, 75 pesos, pero de verdad te duran un montón de tiempo. Y aparte los... O sea, estos son súper buenos. A mí nunca me han irritado la piel. Súper bueno. Eso sí, si te cortas, pues... Son cinco hojas. Así que... Cuidado. Pero yo de verdad se los recomiendo muchísimo. Y si están buscando un nuevo rastrillo que comprar, yo les recomiendo de verdad que compren uno de hombre. No sé por qué, pero duran mucho más. Son mucho mejores. Son más resistentes y son más económicos. Así que cuiden su bolsillo y este de verdad se los recomiendo. También cuando compran el rastrillo, pues, o sea, viene el rastrillo que es así como naranja con gris y negro. Y viene con el... Pues la navajita que trae puesta y otras dos. Así que está súper bien y pueden ya seguir comprando estos repuestos que de verdad si lo encuentran de promoción o si quiera lo ven en el súper, pruébenlo. No se van a arrepentir. De verdad es mi favorito y ya llevo como año y medio usándolo. Ya llevo bastante tiempo. Me terminé estos círculos redonditos. Estos pues... No tienen nada de guau. Son... Pues son algodones. Después tengo este esmalte que es de la Uña Maravilla. Este dice que es el secador de esmalte para uñas. Y como pueden ver, está totalmente vacío. Esto solía tener un líquido morado, pero la verdad es que se me secó. Creo que este era prácticamente puro alcohol o algo por el estilo. No tengo idea de qué era. Pero yo lo tenía ahí en mi closet donde está oscuro, no del sol, no nada. Y se evaporó. Ahora tengo mi limpiador de brochas. Este es el de Helden. Dice que es el brush cleaner. Este trae 120 mililitros y cuesta como 65 pesos. La vez pasada que lo compré me costó 65 pesos. Me duró un montón de tiempo. Es súper bueno. Limpia súper súper bien las brochas. A mí me encanta. Es mi favorito. He probado otros como el que venden en Sally, que es como un bote chiquito, líquido azul. No me funcionó. He probado otros. Compré uno de Javier Mina que también se los puse en Snapchat, que no me funcionó nada. Creo que la marca es FXS, algo así. No se los recomiendo, de verdad. Este es mi favorito y voy a comprarlo otra vez porque definitivamente no he encontrado algo que se le compare por el precio. Siguiendo con el tema de uñas, tengo este kit de esmalte. Este es de la marca Buy Apple. Este me costó como 10, 15 pesos en ABO Beauty. Este trae 90 mililitros y es súper buena. De verdad. Yo tengo unas uñas como muy delicadas, por así decirlo, porque a mí se me descalapelan como en capitas de cebolla súper horrible. Pero este kit de esmalte no me las resecó, no me las maltrató, no nada. El color de mi corazón les digo que se me acabó. Mi esmalte es Sally Hansen. Este es el de la línea Extreme Wear. Es en el color 420 Pacific Blue. Es súper bonito, súper bonito. Y es un color, ¿saben que es bien difícil acuarse un esmalte? Otra crema que se me terminó es esta manteca. Bueno, esto no es crema, es una manteca corporal. Es de la marca Seabooth y este es de Honey Almond. Creo que ya les había hablado de esta en otros videos de mis favoritos y también en Instagram. Les he comentado de esta y en Twitter. para que vayan y me sigan en todas esas, ¿ok? Y se enteren de todo lo que hablo, por favor. Pero bueno, esta es una manteca corporal que... Ah, sí, trae 227 gramos. Y esta la venden en Walmart. Yo solo la he visto en Walmart y cuesta 99 pesos. Es súper buena y súper humectante. Obviamente es más espesa porque es una manteca. Y esta es de las mantecas que de verdad hueles todo el día. No es como las de The Body Shop, que hueles como una hora, dos horas y ya. Que al menos en mí es lo que dura el olor. Esta yo me la pongo en la mañana y en la tarde y en la noche sigo oliendo y las personas cuando voy pasando me dicen de ¡Ay, qué rico! ¿Qué hueles? ¿Qué traes puesto? ¿Qué perfume es? Pero nada de eso, cariños. Es una crema. Y no sé, a mí me encanta. Yo de verdad ya compré un repuesto, solo que esta vez es en un formato alargado. Este es el otro formato que les digo. Esta es de otro olor. Este dice que es Vanilla Butter. Dice que es un exfoliante hidratante nutrido. Nutrición. O sea, que nutre tu piel, pues. Y que reafirma. O que le da firmeza. Sí, sí, firmeza a tu piel. Entonces esta también igual me costó 99 pesos, 98 pesos, algo así. Huele bien rico. Y esta, al igual que esta, huele todo el día libre de crueldad animal. No tiene parabenos y es libre de aceites minerales y petróleo. Así que, ¿qué más pueden pedir? Se las súper recomiendo y vayan, corran al súper a comprar una de estas. Tengo también otro desmaquillante de YM. Estos chiquititos. Ya saben que a mí este desmaquillante me encanta. Es súper bueno. Trae 30 mililitros y el Woolworth me cuesta 11 pesos. Así que si tienen chance un Woolworth en su ciudad o cerca de ustedes se los recomiendo mucho. También me terminé esta bolsa de algodón. Esta es de Protec. Esta no es de los algodoncitos circulares, sino como de bonchosotes de algodón, pues. Ustedes en realidad no saben esto, pero esta es la segunda vez que grabo esta última parte en el video porque mi cámara se trabó y dejó de grabar y... y el clip se borró porque eso es lo que pasa cuando mi cámara se traba. Ahora sí, vamos a lo bueno que es el maquillaje y que yo sé que a ustedes les gusta mucho. Lo primero que tengo que enseñarles de esto es esta base de Cobra Girl. Esta es la True Blend, es la nueva y es en el tono L6 Buff Beige que yo les tengo ya una reseña completísima sobre esta base. Así que yo por aquí en un rectangulito les pongo el link o la sugerencia de video para que vayan a ver esa reseña sobre esta base después de este video. Y bueno, en términos generales me gustó, me parece que es una base muy cómoda para utilizarla a diario y... sí, no sé, en este momento no la volvería a comprar simplemente porque pues quiero probar otras marcas, otros productos, pero me parece una basecita como ya les dije muy buena para el diario. Dice que se adapta a tu tono de piel. Yo diría que más o menos se adapta a tu tono de piel y es una buena opción cuando vas como comenzando en maquillaje y no sabes cuál es tu tono exacto en esta marca. Otro producto terminado es este polvo de City Color que de verdad no saben lo feliz que soy de terminar este polvo. O sea, de verdad no tienen idea. Este polvo tiene solamente dos gramos, o sea, dos gramos y me duró una eternidad. Honestamente no me gustó absolutamente nada. No sentía... o sea, sí sentía que me dejaba la piel como más suavecita, pero también sentía que luego mi cara podía llegar a ser un poco blancuzca, sin importar si ponía poquita cantidad o mucha cantidad. Yo siento que siempre se veía así y no siento que me controlara como el brillo del rostro y tampoco me gustaba parecer el corrector. De verdad, lo intenté de muchísimas formas y a mí simplemente no me funcionó. Sé que es el favorito de muchas, pero no, 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 no. Estoy súper contenta de haber terminado este producto y nunca me lo voy a comprar. Nunca. Y otra cosa es que es súper... ¿Cómo se dice? Súper sucio porque no sé si se vio en cámara ahorita, pero lo abrí, o sea, y ya está todo aquí volando polvo. No, no. Y el empaque rechina. No es un polvo que yo recomendaría. Creo que hay otras opciones mucho mejores. No. Simplemente no. Ahora tengo dos productos jubilados. No necesariamente porque no me gusten o porque me los he determinado o lo que sea, sino simplemente porque ya es como que cansaron su tiempo. Es este bronzer que es de la marca Fem Couture, que ustedes ya saben que me súper encanta y esta marca pueden conseguirla en Sally Beauty Supply. Y bueno, este es de sus productos, de su línea de productos horneados. Y es el bronceador en el tono Beach Girl. Este, o sea, vean, hasta la tapa ya está rota, ya toqué fondo y se despega. Este producto yo lo compré con descuento. A mí me costó 70 pesos. La razón por la que lo estoy jubilando es porque yo empecé a notar que me salían como más granitos, más, bueno, más bien, más barritos en esta zona como donde aplico el bronceador y todo eso. Y yo al principio pensé que era por la brocha porque así me pasó la vez anterior que me salieron más barritos aquí. Era por la brocha. Pero luego al cambiar de productos me di cuenta que era este bronzer y supongo yo es por el tiempo que ya llevo con él porque este lo tengo desde hace ya casi dos años que es lo que llevo con el canal. Lo único es que sí es un poco anaranjado, pero a mí no me molesta. Siento también que hace que se vea como muy natural el maquillaje. Por último, en este video de productos terminados tengo un rubor que este es jubilado. Y bueno, este es un rubor de Helden. Este es de su presentación, pues, ajá, redondita. No sé cómo se llama esta línea. Y es en el tono Sunlight Bronze. Trae 4.5 gramos y lo que pasa con esto es que, miren, es un color muy bonito, como muy neutral. No sé por qué como que se empezó a sellar. Leí que era por la grasa, así que cada vez que lo usaba lo limpiaba. Pero la verdad me cansé de estarle batallando y luego tenía como que hasta rasparle con la brocha para tomar producto porque la verdad no tiene la mejor pigmentación. No es el macerosito, pero sí se aplica fácilmente. O sea, sí se difumina fácilmente y es un color muy lindo. Pero no sé, o sea, yo la verdad ya me cansé de estar batallando con este rubor. Espero que el contenido del canal les siga gustando. Y si tienen alguna sugerencia para un próximo video, ya saben que ustedes pueden dejármelo acá abajo en los comentarios. Ustedes pueden dejarme todo lo que quieran acá en la sección de comentarios. O si no tienen una cuenta de YouTube, pueden pues también mandarme un tweet ahí por Twitter o un mensajito por Instagram comentando alguna foto que yo suba. O también por Snapchat, que ya saben que yo estoy por ahí. Y si quieren ver o no. Y si les interesa ver mis otros videos de proyectos terminados, yo les pongo por aquí las sugerencias en las banderillas. Ya saben que ustedes solamente le dan click y se abre otra ventanita y así ustedes ya pueden verlo después de ver este video. Si les gustó el maquillaje que traigo en este video y les gustaría ver un tutorial, déjenme un corazoncito en la sección de comentarios. Estoy tratando de ver dinámicas para que ustedes sean más activos, corazones. Porque de verdad me gusta mucho leer sus comentarios, así que comenten y déjenlos aquí. Me pone súper feliz poder leerlos y responderles. Si quieren saber más sobre mis aventuras en Pokémon Go y todo eso, síganme en Snapchat, que yo es por ahí donde los mantengo así como que al tanto. Eso es todo por ahora y nos vemos pronto.